Eres el agua que has logrado despertar mi sed Un hechizo de luna recorriéndome Has logrado enamorarme por primera vez Eres la magia que no estaba cuando la busqué Lleva mis noches recorriéndome Un gran amor tú y yo mujer Cómo pedirle al cielo que no aclare más A los cuerpos que amé que me devuelvan algo De lo que yo me deje quitar Cómo ponerme frío y saber de verdad Que los sueños son sueños y lo nuestro es real Compartir el momento y hacerlo eternidad Y planear el momento como un loco viajar En segundos, minutos y horas de amar Y jugando a perderte no dejarte más Acabamos de hacer el amor y duerme en mis brazos Tiene ahora la misma expresión De un niño dormido Una leve sonrisa de paz se detuvo en sus labios ¿Quién diría que a la hora de amar esos mismos labios Pueden ser tan sabios si Acabamos de hacer el amor y duerme en mis brazos Sé que ahora está lejos de mí Y yo con morfeo Tengo celos de verla escapar Con el dios de los sueños Aflotando en la dimensión Donde él es el dueño El más celoso dueño, sí Ay, qué tentación Qué ganas de volver a amar De rozar dulcemente hasta abrir en un beso sus labios Pero qué tentación Qué ganas de volver a amar Y tratar de encender otra vez la pasión en su cuerpo Y no me muevo por no desgarrar lo que vive en sus sueños Mejor yo no la despierto Tal vez la pueda despertar Así dormida Te ando buscando como un loco por el mundo Y sin ti ya no aguanto ni un segundo Alguien venga dígamelo ya Si la invito por aquí o la invito por allá Porque la busco, yo la busco y no la encuentro Ya yo quiero que llegue ese momento En que yo le pueda decir Que sin ti mi vida no puedo vivir Porque yo quiero que tú vuelvas a mí Que me des tu cariñito mi amor Que me llenes de besitos y más Porque eres tú la nena que quiero yo Porque yo quiero que tú vuelvas a mí Que me des tu cariñito mi amor Que me llenes de besitos y más Porque eres tú la nena que quiero yo Porque yo quiero que tú vuelvas a mí Que me des tu cariñito mi amor Y que me llenes de besitos y más Porque tú eres la nena que quiero yo Porque yo quiero que tú vuelvas a mí Que me des tu cariñito mi amor Te ando buscando por los siete mares Debajo de las piedras en mil lugares Porque yo quiero que tú vuelvas a mí Que me des tu cariñito mi amor Ya no aguanto ni un segundo Estoy como un loco por el mundo Porque yo quiero que tú vuelvas a mí Que me des tu cariñito mi amor Que venga alguien y me lo diga Si la han visto Porque yo quiero, yo quiero ¡Guau! Oye mami ¿Dónde estás? ¡Bua! Yo que me moría por ti Yo que por ti todo arriesgué Mis manos en el fuego Te di mi alma en pleno Jamás te traicioné Tú naciste para mentir Pero es que la vida es así Pero falló tu escena Salieron mal tus cuentas Y ya te descubrí Infiel ¿Cómo se te ocurre que ahora vas a volver? A lastimar mis sueños A engañarme otra vez Puedes marcharte contigo No voy a volver Infiel Yo que quemé mis manos en el fuego por ti Te defendí ante todos hasta casi morir Pero no tienes alma Solo sabes mentir Infiel Yo que te entregue el corazón Y me pagas con la traición Que lastima tus besos Fingidos imperfectos Rodando por mi piel Pronto pagarás mi dolor Porque alguien te va a lastimar Con tus mismas mentiras Te van a herir la vida Como me heriré Como me heriste a mí Infiel Infiel ¿Cómo se te ocurre que ahora vas a volver? A lastimar mis sueños A engañarme otra vez Puedes marcharte contigo No voy a volver Infiel Yo que quemé mis manos en el fuego por ti Te defendí ante todos hasta casi morir Pero no tienes alma Solo sabes mentir Si tu amor me lastimó Otro amor me curará ¿Quién pierde eres tú? Porque mi amor Jamás serás Infiel ¿Cómo se te ocurre que ahora vas a volver? A lastimar mis sueños A engañarme otra vez Puedes marcharte contigo No voy a volver Infiel Yo que quemé mis manos en el fuego por ti Te defendí ante todos hasta casi morir Pero no tienes alma Solo sabes mentir Infiel Entre el cielo y el suelo hay algo Con tendencia a quedarse calvo De tanto recordar Y ese algo que soy yo mismo Es un cuadro de bifruntismo Que solo da una faz La cara vista es un anuncio de sinal La cara oculta es la resulta De mi idea genial de echarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto Olvidarte me cuesta tanto Olvidar quince mil encanto Es mucha sensatez Y no sé si seré sensato Lo que sé es que me cuesta un rato Hacer Cosas sin querer Y aunque fui yo Quien decidió Que ya no más Y no me canse de jurarte Que no habrá segunda parte Me cuesta tanto Olvidarte Me cuesta tanto Olvidarte Me cuesta tanto Olvidarte me cuesta tanto Olvidar quince mil encantos Es mucha sensatez Mucha sensatez Y no sé si seré sensato Lo que sé es que me cuesta un rato Hacer Cosas sin querer Y aunque fui yo quien decidió que ya no más Y no me canse de jurarte que no habrá segunda parte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto Vivir en el recuerdo nos llena de gloria Porque sin querer lo fuimos marcando una historia Tres gurises llenos de sueños y fantasía Se quedaron con ustedes por toda la vida Epocas de oro, brillo, luces y locuras Y miles se enamoraron con nuestras canciones Cantando con emoción desde nuestro corazón Aquellos gurises ya se los llevó el tiempo Pero la esencia no muere, queda con nosotros Esperando este momento para reencontrarnos Porque amores como el nuestro nunca se terminan Es como un viejo fantasma lleno de recuerdos Y nos atrapó la magia cual polvo de estrellas Porque somos la más bella La Caribe es la Caribe La Caribe es la Caribe La Caribe es la Caribe Levante la mano que nos sigue La Caribe es la Caribe Es la Caribe más bella La Caribe es la Caribe Bella, bella como polvo de estrellas La Caribe es la Caribe Amores como el nuestro nunca se terminan La Caribe es la Caribe Chiquitito mami Suavecito Me vas a lastimar Levanta la mano que nos sigue La Caribe es la Caribe Es una fantasma divina La Caribe La Caribe es la Caribe Bella, bella como polvo de estrellas La Caribe es la Caribe Ay, la Caribe es la Caribe 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 Me notizaste con esa mirada Me diste de beber de ese veneno Es por eso que no quiero Dejar de amarte No puedo Me tienes encerrado en tu guarida Me tienes prisionero de por vida No sé qué magia ni qué loco hechizo Te hiciste a mi corazón Trampa 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 Tu amor es una trampa Soy un esclavo de tu amor No sé si vengo o si voy Es una trampa 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 Tu amor es una trampa Soy un bufón, me siento el rey Echa la trampa, echa la ley Trampa Trampa Y no puedo apartarme de tu lado Me tienes en tus redes atrapado No tengo ni siquiera voluntad Sin ti no puedo respirar Trampa 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 Tu amor es una trampa Trampa Soy un esclavo de tu amor No sé si vengo o si voy Trampa 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 Tu amor es una trampa Tu amor es una trampa Soy un bufón, me siento el rey Echa la trampa, echa la ley Trampa Trampa Me diste tu veneno, trampa Me has enredado en tu tela araña Me hipnotizaste con esa mirada mujer mala Me diste tu veneno, trampa Me tienes encerrado en tu guarida Me tienes prisionero de por vida Que loco hechizo me hiciste Oye mami No seas tramposa Ataca Me diste tu veneno, trampa Me has destrozado el corazón Con tu veneno Ay tu no tienes perdón de Dios Me diste tu veneno, trampa No sé si vengo o si voy No sé si voy o si vengo Pero en mi alma tu veneno tengo Música Quisiera darte el cielo y las estrellas junto con mi alma Quisiera manejar Quisiera manejar el universo y regalarte el sol Es tan poco lo que tengo para darte Mi único valor Mi único valor Es este inmenso amor Es todo lo que tengo y es un sentimiento verdadero Es mi rey que es la herencia que yo guardo para ti No tengo nada No tengo nada Si no te tengo No tengo vida Si tu no estas Te bajare la luna Te subiré hasta el sol Te daré las estrellas Con tu ala mas bella encontraras mi amor Yo seré el universo Yo seré el universo Donde tu flotaras En cada espacio mio Dentro de tu pecho Siempre me hallaras Te bajare la luna Si tu supieras Si tu supieras todo lo que siento cuando tu me miras El corazón parece que se escapa dentro de mi ser Si tu lo quieres Es todo tuyo Si tu me amas Si tu me amas Entonces yo Te bajare la luna Te subiré hasta el sol Te daré las estrellas Junto a la mas bella Encontraras mi amor Seré el universo Donde tu flotaras En cada espacio mio Dentro de tu pecho Siempre me hallaras Te bajare la luna Te bajare la luna Te bajare la luna Te subiré hasta el sol Quisiera darte el cielo Y las estrellas Porque eres tu mi reina Te bajare la luna Te bajare la luna Te subiré hasta el sol Mi universo eres tu mi amor Donde descansa en calma Todo mi cuerpo Te bajare la luna Te subiré hasta el sol Siempre 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 estaras volando Aquí en mi pecho Chiquitito Chiquitito mami Suavecito Se goza mas Se goza mas Eso dicen Te subiré hasta el sol Poco tengo para darte Poco tengo para darte Y mucho amor para brindarte Te bajare la luna Te subiré hasta el sol Hoy siento la necesidad Hoy siento la necesidad De decirte que te quiero Te bajare la luna Te subiré hasta el sol Locura y pasión Historia de amor Tú eres la luna Y yo el sol Te subo Música Clu Jз Jz 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 No puedo vivir si no es contigo Si te gusta que lo diga pues aquí me tienes vivo No te fijes si he perdido por ahí mi gran estilo Pide lo mínimo que mis principios están dormidos pensando en ti No importa quien fue el mal querido Todo juego con apego necesita un buen respiro El amor es espumante cuando es muy bien servido Y es ingerido como es debido cuando está vivo para soñar Anímate a ver como he venido Verás que al fin ya sé lo que te digo Que quiero amarte a puro grito limpio Con todo el vicio que anda por mí Ofréceme lo que te hayas prohibido Te daré un amor jamás vivido Dibujaré un harén lleno de grillos Si desde hoy mismo vuelves a mí Anímate a ver como he venido El espumante amor que hay en ti Quisiera beberlo y ser feliz Anímate a ver como he venido Anímate a ver como he venido Anímate, desnúdate y hazlo conmigo ¡Buenitito, mami! ¡Buenitito, mami! ¡Aprenta, mami! ¡Se goza más! ¡Eso dicen! ¡Ja, ja, ja! ¡Anímate a ver como he venido! ¡Anímate a ver como he venido! Ofréceme lo que te hayas prohibido Y te daré, te daré, te daré Lo que nunca he vivido Anímate a ver como he venido No te fijes si he perdido Por ahí mira el estilo Solamente un beso Solamente un beso Como antes no Solamente un beso Mejor que antes Solamente un beso Solamente un beso Hubo entre los dos Solamente un beso Y nació este amor Recuerdo aquel día siempre Que tú me besaste Y me acariciaste Llena de ternura Pero te olvidaste tú De ese momento Hoy que pasa el tiempo Me pongo a pensar Solamente un beso Hubo entre los dos Solamente un beso Y nació este amor Si piensas un poco en mí Si piensas un poco en mí Verás que es mentira Lo que me decías De nuestro querer No creas que el beso aquel En vano lo has dado Lo llevo guardado En mi corazón Solamente un beso Solamente un beso Hubo entre los dos Solamente un beso Y nació este amor Vivan los novios Caramba Que se casaron Que gocen mucho Dicha sin par Y al fin y al fin y al fin Te encuentro Muchacha linda Así dijera el mundo Tú serás mía mamá Vivan los novios Caramba Que se casaron Que gocen mucho Dicha sin par Llora el nene Llora la nena Negra levantate Hacele una beba Ya no puedo ni dormir Ni de noche ni de día Mi negra cubo gemelos Me corre la gota fría La nena llora de noche El nene llora de día Si no logro descansar Voy a morirme mamita Llora el nene Llora la nena Negra levantate Hacele una beba Y al llegar la madrugada La nena quiere la beba Te hace la bien tibiacita Que si está caliente Se quema El nene cambió Me llora Solamente por comida Dale de comer al nene Papi, dame la comida Llora el nene Llora la nena Negra levantate Hacele una beba Hacele una beba Mandanga Mandangonga ¿Qué es lo que querés? ¡Bepa! ¿Entro lo siente dentro de mí? Se come la mandanga Se guarda la mandanga Se come la mandanga Y se la esconde por detrás Pobrecita mi abuelita Se marchó sin conocer Esa fruta pequeñita Que nos llena de placer A mi hermana religiosa La tuvieron que borrar Porque conoció mandanga Y ya no quiere besar Se come la mandanga Se guarda la mandanga Se come la mandanga Y se la esconde por detrás A mi hermano el colombiano Lo quisieron secuestrar Porque tiene la mandanga Y no la quiere mostrar Bueno, yo ya me retiro No creo en la sociedad Solo río, canto y bailo Con mi dulce mandanga Se come la mandanga Se guarda la mandanga Se come la mandanga Y se la esconde por detrás Ay, te introduciste Por fiado No sabía de tristezas Ni de lágrimas Ni de lágrimas Ni de lágrimas Ni nada Que me hicieran llorar Yo sabía De cariño De ternura Porque a mí Desde pequeño Eso me enseñó mamá Eso me enseñó mamá Eso y muchas cosas más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía muy bien Yo vivía tan distinto Algo hermoso Algo divino Lleno de felicidad Yo sabía de alegría La belleza y de la vida Pero no de soledad 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 Eso y muchas cosas más Yo jamás sufrí Ey, yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía muy bien Hasta que te conocí Vi la vida con dolor No te miento Fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde comprendí Que no te debía amar Porque ahora pienso en ti Más que ayer Y mucho más No sé quién eres Ni dónde vas Frente a mi cama Pidiendo más Diosa de sexo Fantasma azul Entre mis sábanas Manchas de rush Dijo de besos Satisfacción Y cuerpo a cuerpo Pidiendo amor Luego la calma Todo pasó Nos despertamos Nos despertamos Por mente Y nos amamos Como nos amamos Pero que poco nos duró El placer Fue tan difícil Despertar sin verte Dejando marcas en toda mi piel Y nos amamos Como nos amamos Pero el fantasma De tu amor se fue ¿Quién sabe dónde En qué lugar Del mundo Vuelvan a amarte Como yo te amé Yo te amé Y nos amamos Como nos amamos Fue tan difícil Despertar sin verte Con tus marcas En mi piel Ritual de cuerpos abrazados, enamoró, tormenta y sol Fuimos amantes sin amor, sin amor Si tus manos no me acaricias no sería feliz Si tu boca no besara la mía podría morir Si me faltase tu ternura y comprensión Mi vida perdería toda ilusión Sin tu cuerpo hacer el amor no tendría valor Sin tus palabras y consejos no sería quien soy Si tus ojos no me iluminas en más Paría pasos en falso hacia atrás Mi mundo tú, mi casa tú, mi pensamiento Mi mejor momento, mi verdad eres tú Mi vida tú, mis sueños tú, mi despertar, mi anochecer, mi hoy y mi mañana tú Mi mundo tú, mi casa tú, mi fiel amante, mi calor constante, solamente tú Mi mundo tú, mi casa tú Mi pensamiento, mi mejor momento, mi verdad eres tú Mi mundo tú, mi casa tú Mi fiel amante tú, mi amor constante, solamente tú Mi mundo tú, mi casa tú Mi mundo Déjame intentar conquistarte Déjame intentar conquistar tu amor Me matan las ganas Me matan las ganas Me matan las ganas Déjame robar, robar tu corazón Hacerlo muy mío, y hacerlo muy mío Hacer que te olvides de amores pasados Y sientas conmigo Y sientas conmigo Que nunca has amado Déjame quererte como nunca nadie te ha querido Déjame intentar, déjame intentar Déjame llenar tu vida de ilusión y fantasías Déjame intentar, déjame intentar Malvín, number three Malvín, number three Malvín, number three Déjame quererte como nunca nadie te ha querido Y sientas conmigo, que nunca has amado Déjame quererte como nunca nadie te ha querido Y déjame intentar, déjame intentar Una mirada, una sonrisa, una serbuya, ser cómplice fiel Eres la mujer, teme a mí, no lo puedo creer Una llamada, alguna frase que insinúas sin comprometer Pero a la vez, me invitas algo más que un café Eres hermosa y me duele tener que negarme Pero es mi amigo y no puedo jamás engañarle Entre la espada y la pared me encuentro Acariciando los dos sentimientos Soñando estar entre tu piel Y despertándome en silencio Entre la espada y la pared me encuentro Como un ladrón me siento, estoy preso Porque aunque nunca le engañé En pensamientos días te amé Entre la espada y la pared Oye, no te olvides Izquierda y derecha Rebota y vuelve Y no estamos ¡Sue! Hay un corazón que muere Porque se sienta triste Hay una emergencia de amor Desde que te fuiste Todo en mi vida ha cambiado Desde que tú me dejaste Se ha enfermado mi alegría Y desde ese día mi corazón no late Ando en busca de un remedio Que pueda curar mi mal Porque desde tu partida Se abrió en mí una herida Que no ha de sanar Hay un corazón que muere Porque se siente triste Hay una emergencia de amor Desde que te fuiste Hay un corazón que muere Porque se siente triste Hay una emergencia de amor Desde que te fuiste Es un dolor muy profundo Que no he podido aliviar Eres tú la medicina Que falta mi vida para continuar Una dosis de cariño Una pastilla de amor Un ungüento de caricias Es la medicina que quiero yo Hay una emergencia de amor Hay una emergencia de amor Desde que te fuiste Se abre una herida en mi corazón Desde el día en que te fuiste Hay una emergencia de amor Desde que te fuiste En la sala de emergencia Espero por ti Si no vienes de impaciencia Me voy a morir Hay una emergencia de amor Desde que te fuiste Que cosa linda que me vuelvas a llamar Necesitaba oír tu voz Si conversar Si conversar Que coincidencia Cuanto más pensaba en ti Telepatía Yo te he llamado Pero nunca te encontré Si no supieras Si no supieras cómo Y cuánto te extrañé Yo necesito tu calor Tu compañía Telepatía Es telepatía Es telepatía O será otra cosa Vida a día Es telepatía Es telepatía Porque nos amamos Vida mía Seguimos de parrata Música Y es que tú fuiste muy mala Sí, muy mala conmigo Por eso no te quiero No te quiero ver jamás Vete, vete, vete Eres una bandolera Voy a hacer yo lo que pueda Para no quererte más Y es que tú fuiste muy mala Sí, muy mala conmigo Por eso no te quiero No te quiero ver jamás Vete, vete Música 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 Música